La iguana Ay, 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 que guada fea Miren como se menea Ay, 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 que guada loca Miren como abre la voz A ver, a ver, a ver, a Vegas Quiero que pase Quiero que pase su yerno A ver A ver A ver, Sandy Mande a tu novio Pa' que le baile a A mamá Juana La iguana Ven Que pase, que pase el yerno Que pase, que pase el yerno Que pase, que pase el yerno Rudy, Rudy, Rudy Rudy, vamos Rudy Vamos Rudy Vamos Rudy Vamos Rudy Y le va a ir a Te va a tirar primazo Va a girar en la pista Sin meter las manos Ya tu sabes Rudy Lúcete Bueno, hermana Ya tu estas meñendo Lúcete, primo Jejeje ¡Chuntame! Oy, 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 que guada fea Miren como se menea Oy, 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 que guada loca Miren como abre la boca Mueva se mamá Juana Oy, oy, que ya se murió Oy, 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 que boca de cueva Oy, oy, que ya la encontró Oy, 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 que se menea Oy, 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 que ya se menea Oy, 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 como lo menea Oy, oy, y acabaste Rudy A ver, dónde está el hijo Archie ¡Archi! ¡Salvate de mí, maldito! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Archi! ¡Vaya por Archie! ¡Vaya por Archie! ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Que se tire, se tire, Archie 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 Sale Archie, aunque sea una lagartija, primo Aunque sea una lagartija con tu mamá Para que salgas en el video Que quede el recuerdo, es en la historia Va a quedar en la historia Sale Archie Suéltala pa' que se defienda ¿Qué dice el público? Que se tire, se tire, Archie 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 Ándale Y... Archie A ver, quiero un poco participante Que no se raja, a ver Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Estoy viendo Estoy viendo a uno Estoy viendo a los nietos Estoy viendo a ese flaquito Ese flaquito, primo De una vez sorrajate De una vez sorrajate, primo Y ya tú sabes a lo que me diste Ya tú sabes a lo que me diste Y dice... Oye, 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 que guada fea Miren como se menea Oye, 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 que guada loca Miren como abre la boca Oye, 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 que se sube al palo Oye, 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 que ya... ¡Al centro de la pista, mamá Juana! Oye, 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 que ya le encontró Oye, 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 que busca tu cueva Oye, 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 que ya le encontró Oye, 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 que se menea Oye, 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 que ya se me quio El que sigue Órale, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Otro Sale, mamá Juana al centro de la pista Usted Usted Al centro de la pista Usted torelo Usted torea esa iguana Sale, mamá Juana Mamá Juana Quería ficha Y dice... Un, dos, tres Oye, 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 que guada fea Miren como se menea Oye, 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 que guada loca Miren como abre la boca Oye, 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 que se sigue al palom Oye, 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 que ya se subió Oye, 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 que busca tu cueva Oye, 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 que ya le encontró Oye, 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 que se pertene a ella Oye, 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 que ya se meneo Oye, 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 como lo merea Oye, 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 que ya se meneo Hey, 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 muévelo, 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 muévelo Hey, 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 hey Cadera, cintura, cadera, cintura Prepárate y baila la iguana que suena Y dice, chum, dos, tres Oy, 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 que guaca fea, miren como se menea Oy, 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 que guaca loca, miren como abre la boca Oy, 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 que se suba el palo Ay, que se tira el maromero, ¿qué dice el público? Ven, maromero, ven Ah, tía, mi tía es la de verde Esta vale que esto se raja Mi tía, la chaparrita está de verde Hálate, hálese, hálese, tía Tírese la iguana con mi tía Juana No, no, tírese la iguana usted Eso, ya que se tira la iguana se va a revolcar Hey, dice Oy, 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 que guaca fea Espérate, espérate Se va a tirar la tía Tía Ya que se tira la iguana se va a revolcar, eh, ahí Sale, 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 así la hacemos Sale, sale, sale ¿Quién sigue? Aló, pásalo, pásalo Mírate, prima, se dice Chum, dos, tres Oy, 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 que guaca fea Miren cómo se veía Oy, 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 que guaca loca Miren cómo abre la boca Oy, 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 que se sube el palo Oy, 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 que ya se subió Oy, 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 que busca su cueva Oy, 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 que ya la encontró Oy, 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 que se mete en ella Oy, 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 que ya se meteo Ya no hay, vea Ya no hay otra Ah, se va a tirar El de negro, el de negro, primo El de negro, el de negro El de negro se va a tirar O se está pareando con la otra Yo no sé Uigua, ¿qué hay ahí? Bueno, niña, chacoteo, ¿qué? Ahí Ándale pues, eso Y se tiran los dos Uigua Chum, dos, tres Oy, 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 que guana la vea Miren cómo se veía Oy, 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 que guaca loca Miren cómo abre la boca Oy, 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 que se suma el palo Oy, 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 que ya se subió Oy, 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 que busca su cueva Oy, 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 que ya la encontró Oy, 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 que se metea Oy, 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 que ya se venía Señoras y señoras Señoras y señores Vamos a presentar a una gran mujer Dale pues Dale pues El último borrachín ¡Tírate! Oy, 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 que guana la vea Miren cómo se veía Oy, 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 que guaca loca Miren cómo abre la boca Se fue al palo Vente hasta la playa Vente hasta la playa Oy, oy, que ya la encontró Oy, 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 que se venía Oy, oy, que ya se venía Hay una cuatrimoto acá Que está estropeando el camino Hay una cuatrimoto roja Por favor de moverla Una cuatrimoto De este lado Hermano, no te triste A ver Vamos a presentar a una mujer A mi tía Marina Al centro de la pista Pongan la botella de whisky Porque a ella no se le cae la botella Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta pelear Tía Marina Venga, llévate Lleva Ahí viene la tía 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 La tía Marina va a bailar La tía Marina va a gozar La tía Marina va a bailar La tía Marina va a gozar Ahí viene la tía ¡Esa es mi tía Marina! Va llegando la morena Y ella lista pa' bailar Va llegando la morena Y ella lista pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Toda la que te le grita, negra Eres buena pa' bailar Toda la que te le grita, negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta mediar Pero miren cómo lo mueve Cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren cómo lo mueve Cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Venga! ¡Vengase más al centro, mamá Juana! ¡Más al centro que le va a bailar la tía Marina! ¡Eso! ¡Báilele tía Marina! ¡Eso! Iba llegando la morena y ella lista pa' bailar Iba llegando la morena y ella lista pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Toda la gente le grita a Tigra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a Tigra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta pelear Me lo mire, cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae Pero mire como lo mueve, con lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, en la botella no se le cae ¡Y ahí viene lo bueno! ¡Tia Marina! Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo Date la vueltecita, date la vueltecita ¡Date la vueltecita, date la vueltecita! ¡Date la vueltecita, date la vueltecita! Ahora para el otro lado, ahora para el otro lado ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡El aplauso a la festejada Juana! Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta pelear Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza a la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza a la botella no se le cae Llega nena Muévelo, muévelo, muévelo tía Marina Muévelo, muévelo, muévelo tía Marina Y la botella no se le cae, la botella no se le cae La botella no se le cae, la botella no se le cae Y no se le cayó ¡Fuevalo! ¡El aplauso para la reina de esta madrugada! ¡Juega la cubana! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Y ya! ¡Vamos, censo! ¡Y ya! ¡Vamos, censo! ¡Vamos, la wiki! ¡Vamos, la wiki! ¡Fue, fue, 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 fue,